Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Luis Almeida. Gracias, señorita Presidenta. Yo hubiera querido que este código de la producción sea realmente de producción. Les confieso que estaba muy contento cuando hace unos días un estudioso ingeniero de Guayaquil me dice Lucho, el código tiene cosas buenas. Y me dice, los que hicieron el código, vean ustedes, han copiado cosas de Chile, de China, parte de Cuba y parte de Holanda. Me encantó. Lógico, el título habla de código de la producción. ¿Qué significa eso? Producir. Pero estoy viendo, señores legisladores, que este código, entre paréntesis de producción, que debería llamarse código de aduanas y no de producción, porque tiene más de aduanas de importaciones que antes de exportaciones. Vean ustedes, no es que estoy en ánima versión con los señores de la aduana, sino que no tiene el título adecuado para lo que realmente inspira, entre comillas, el jefe de Estado. Y les voy a decir por qué. Me encantó la idea de este ingeniero sabio de Guayaquil, que dice, interesante, pero ese código, tal como estaba inspirado, de los que hicieron este proyecto, no han sido el jefe de Estado, sino unas personas que le han enviado a hacer, no funciona si no se restablece la confianza para la inversión. Lógico, hace un rato alguien me dice que este código tenía 400 y pico de artículos, ahora tenemos 200 y pico. Puede ser que ahí le hayan sacado lo que realmente era de impulso a la producción. ¿Y qué significa producción? Producción significa que el Estado ecuatoriano no le ponga más impuestos tan solamente a las importaciones, que eso no es una producción nacional, es un impuesto que lo recibe porque salen divisas del país. Vean ustedes, entonces, ¿dónde está la producción? Me hubiera encantado que aquí veamos que a la agricultura se le estimule, por ejemplo. ¿A quién se la perjudica más en un 60%? Quiero que sepan, señores legisladores, que este gobierno, el señor del SDI, que dicen que el presidente no lo ha puesto, me refiero a ese impuesto que pone el SDI a las tierras agrícolas en 8 dólares 81 centavos por cada hectárea, más el impuesto que tiene cada municipio que es alrededor de 7. Sumen las dos cifras, es alrededor de 16. ¿Ustedes creen, señores legisladores, que la agricultura da para tanto? Cuando veo yo aquí un artículo gravísimo y les pido que abran el libro, gravísimo. En la parte de que habla de las exposiciones transitorias, en el artículo 101.1, dice, en el número 3, el sueldo o salario que se pague a los contratos eventuales tendrá un incremento de 35% del valor hora del salario básico del sector al que corresponde el trabajador. Los trabajadores agrícolas cobran todos los demolumentos de IES, de ganancias, hasta donde algo. Yo pregunto, ¿ustedes creen que con una caja de banano a un dólar 37 le podemos subir al trabajador agrícola este 35% más? Imposible. Para que haya producción, señores, tiene que haber negocios y condiciones equilibradas. Si no hay producción, señores, podemos crear lo que querían estos que hicieron el proyecto y le entregaron o le vendieron al gobierno nacional. creyeron que de esa manera van de una u otra manera a beneficiar al país. Señores, si queríamos producir, teníamos que darle recursos a los pequeños agricultores, a las empresas medianas o pequeñas. Darles estímulo, no cobrarles más impuestos, darle crédito barato, no cobrarles por sus tierras. Darle impulso, por ejemplo, a la pequeña industria o a la maquila para que sea beneficioso para nosotros. No hay nada de eso. Solo hay articulados para las aduanas. Y está bien que tiene que haber un código aduanero. Yo no digo que no. Pero estamos dejando 18 leyes sin efecto. Y no se trata que se rían de esto. Se trata de que el título no corresponde, pues, por decirlo menos. Producción significa, a ver, para darle a los atuneros. ¿Cómo le vamos a dar ganancia a los atuneros y haya más trabajo? Crédito barato. Estímulo a las exportaciones. No a las importaciones. A las exportaciones. ¿Cómo crece Brasil? Creando una secretaría que se llamaba CASEX. CASEX le dieron crédito barato para que haya producción de tractores, de telas, de todo. Y de esa manera Brasil creció. El Ecuador no va a crecer.